Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa, es pasar la vida del uno al otro, mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en La Banca del Parque, donde todos cabemos. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran buenos aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Como me cuesta afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas, y de la lucha de sones contrarios, abrir camino cantando a la vida. Y tanto y tanto que hemos cantado, y sin embargo poco, poco, si se piensa el silencio que nos acecha. Bajo las cuerdas mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos, antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Y tanto y tanto que hemos llorado, y sin embargo poco, poco. Si se piensa en los muertos que nos dan vida Contra el dolor, el olvido y el miedo, nuestra certeza porfiando en el alma Quienes compartan la loca esperanza, brújula o flecha de nuevo hacen falta Si estamos lejos como un horizonte, si allá quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre alguna ausencia, y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Y tanto y tanto y tanto que hemos luchado, y sin embargo poco, poco. Poco, si se miran los cuerpos que trae el río Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino Cantamos porque el niño, y porque todo, y porque algún futuro, y porque el pueblo Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota Cuánto me cuesta esta nueva canción, de la derrota crear primavera En estas noches de ojos sin sueño, en estos sueños de noches sin ojos En que los buitres enormes abusan de las parciales heridas del pueblo Vamos haciendo la nueva canción, de la derrota crear primavera Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta Y tanto, y tanto, que hemos perdido, y sin embargo poco, poco Y sin embargo mucho, mucho Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida Y porque no podemos, ni queremos, dejar que la canción se haga ceniza Vamos haciendo la nueva canción De la derrota crear primavera Vamos haciendo la nueva canción De la derrota crear primavera Vamos haciendo la nueva canción De la derrota crear primavera Vamos haciendo la nueva canción Crear primavera, vamos haciendo la nueva canción Crear primavera, vamos haciendo la nueva canción Crear primavera, vamos haciendo la nueva canción Una joven que se llama Zaday Ati Sarkuney puso un Twitter ayer Dice Jaime Garzón acompañando a pie durante ocho días a lideresas del pueblo Aruaco 1993, comunidad de Umake en la Sierra Nevada de Santa Marta Luego pone la foto donde él está con dos mujeres jóvenes que lo acompañan Y luego dice no es tanto la foto sino la historia detrás de la foto Pocos líderes se atreven a caminar por la sierra, a moldarse al territorio, a las comunidades Y dejar tantos buenos recuerdos, tantos amigos En mi tierra uno no le presta su ropa sino a alguien a quien uno ve como un igual Y le damos un saludo muy especial a la emisora Tayrona Estéreo Voz de Unidad Indígena que está retransmitiendo este programa Yo soy Marisol Garzón y hoy estoy muy complacida de que usted se siente con nosotros en la banca del parque Hoy con un programa muy especial porque los colombianos estamos alarmados, estamos preocupados Tenemos toda una campaña del numeral 1500 latidos, una demanda ataca el decreto 1500 Que protege la madre tierra, los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta Y diferentes organizaciones hacen un llamado para que salvemos el corazón del mundo Hoy nos acompañan en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Jenny Paola Ortiz Fonseca Ella es coordinadora del equipo intercultural del CINEP Que es el centro de investigación y educación popular Jenny, bienvenida a la banca del parque Gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas que nos están acompañando ahora También está con nosotros la doctora Rosa María Mateus Ella es abogada, defensora de derechos humanos y es integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Doctora Rosa María, qué alegría tenerla acá Muchas gracias Marisol, un saludo para todas y todas Y también está Jaime Luis Arias Ramírez, secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos Cancuamo Jaime Luis, bienvenido a la banca del parque Muchas gracias Marisol, un saludo a todos también quienes nos escuchan Jaime Luis, cuando alguien llega por primera vez a la banca del parque Que algún día su merced nos tiene que honrar con su presencia aquí en vivo y en directo Pues nos cuenta quién es Y por eso es importante que su merced hoy le cuente a los oyentes quién es Jaime Luis Arias Ramírez Yo soy miembro del pueblo Cancuamo, uno de los cuatro pueblos de la sierra junto al pueblo Cogui, Arhuaco y Huigua Tengo 15 años acompañando a las autoridades, a los mayores, a la comunidad en los procesos de fortalecimiento cultural, de recuperación territorial y defensa de derechos Y en diferentes procesos que están asociados al buen vivir de nuestros pueblos El CTC como instancia de diálogo de unidad de los cuatro pueblos se reconforma en el 99 Y ha sido el espacio de poder comprender la misión de cuidadores y guardianes del corazón del mundo En unidad como lo han hecho los mayores por mucho tiempo Y lo que hoy nos trae con esta apuesta de seguir defendiendo la línea negra y el corazón del mundo Jaime Luis, ¿y qué es la línea negra? Bueno, la línea negra para nosotros es el espacio de vida donde se presenta a nuestra madre Es el ordenamiento desde esa visión de la ley de origen que tiene el territorio Que en nuestro lenguaje es la madre sencilla Sencilla como el tejido espiritual y material como se ordenó el territorio desde el origen Y que guarda todos esos códigos en ese sistema de espacio sagrado Que se interconecta con un solo espacio de vida conocido como nuestro territorio ancestral Gracias Jaime Luis Jenny, cuéntenos cuál ha sido la historia alrededor del decreto 1500 Marisol, bueno, te contamos que el decreto es resultado de más de 25 años de diálogo de gobierno a gobierno Los cuatro pueblos indígenas de la sierra y diversas instituciones del gobierno nacional a lo largo de estos periodos Han venido en un proceso de diálogo permanente para reconocer el territorio ancestral de la línea negra Hay dos antecedentes que son muy importantes, el primero es la resolución 02 de 1973 Donde hay una primera demarcación de la línea negra y posteriormente en el 85 hubo una siguiente resolución de ampliación de territorio El decreto 1500 hace tres asuntos que son centrales El primero es la redefinición del territorio ancestral de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta Reconociendo cerca de 348 espacios sagrados de protección fundamental para los pueblos y de pervivencia de su espiritualidad Un segundo asunto es que blinda con herramientas la protección integral del territorio Esto frente a la avanzada de proyectos extractivos, mineros, energéticos y de hidrocarburos Y un tercer elemento tiene que ver con los procesos de diálogo y concertación de gobierno a gobierno Mediante una mesa de diálogo intercultural en la que se establece el cumplimiento y seguimiento de esta norma Es importante señalar que el decreto 1500 no es un decreto que busca solamente proteger a los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta Sino que es un decreto que busca la protección del corazón del mundo De todos los seres que habitan allí Del agua, de las aves, de los bosques y de los otros pueblos que cohabitan el territorio Como el pueblo huayú y las comunidades afrodescendientes y campesinas que están allí Es una invitación nuevamente a proteger estos ecosistemas y estos territorios que son fundamentales Y la garantía también en el marco de la constitucionalidad de reconocer los derechos étnico-territoriales De los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta Jenny, ¿por qué fue necesario crear un decreto para proteger si eso luego no es un deber de todos? Mira, y los mamos nos han dicho que ellos estuvieron consultando con CEUA durante mucho tiempo esto Y resulta que nosotros, los hermanitos menores, como nos llaman, solo respetamos el territorio y protegemos Cuando hay marcos normativos que garantizan esta protección Por eso la necesidad de brindar el territorio con un decreto El decreto permite contener intereses que se están moviendo en el territorio de gremios y sectores económicos Así como garantizar el cuidado y la conservación Este llamado y este camino fue trazado durante estos 25 años por las autoridades espirituales de los cuatro pueblos Y ha sido un llamado permanente que nos han hecho a nosotros como sociedad A quienes no somos indígenas pero que creemos que es importante proteger y conservar el corazón del mundo Marisol, para complementarte lo que ha dicho Jenny que es muy importante Este decreto tiene un antecedente importante que son dos resoluciones en el 73 y 95 Y una orden de la corte y un acuerdo con el presidente Juan Manuel Sánchez De su posición simbólica de construir una ley para proteger la sierra a perpetuidad Y con la orden de la corte lo que se hace es una ruta para concertar de gobierno a gobierno A través de la construcción de un documento madre Que es el documento sencilla donde recoge todo el contenido, la visión de los pueblos sobre la línea negra Y al mismo tiempo ayuda como base y parte importante de la cartografía Desde esa visión ancestral, de esa cartografía oficial Que es la demarcación simbólica que se hace en la actualización Y contiene esos elementos de reconocer la autoridad pública ancestral Desde los espacios de gobierno de los cuatro pueblos Y esa medida que nos compartía Jenny de protección, de acceso a espacios sagrados De concertación y de buscar esas mesas de diálogo que garantice la protección integral de los cuatro pueblos Es Jaime Luis Arias Ramírez Secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos del Pueblo Cancuamo Que junto a Jenny Paola Ortiz Fonseca Coordinadora del Equipo Intercultural del CINEP Y la doctora Rosa María Mateus Abogada Defensora de Derechos Humanos Integrante del Cajar Se sientan con nosotros en la banca del parque El momento que pinta melodías Que pone sonrisas en el rostro de la gente En la banca del parque Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Baila diferente a todas las personas Como si contigo se hubiesen mezclado mal los cromosomas Si no sabes bailar no te quedes mirando Muévete como si te estuvieran electrocutando La coreografía no es compleja Baila como si te estuvieran picando Un millón de abejas La energía de tus brazos nadie la gobierna Hoy lo que tienes son dos culebras por piernas Hoy el lenguaje corporal es nuestro idioma Hoy la columna vertebral está hecha de coma La comida chatarra, tu piel está escupiendo La grasa de tu cuerpo quiere salir corriendo El suelo pide que lo invites a un duelo Porque para él nuestros pies son caramelos Mueve la masa de toda tu fortuna Si no te mueve hoy el suelo te traga de una Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Hoy es el día en que nacemos de nuevo Tus neuronas moralistas yo las muevo Con los pies Golpeando firme y preciso hasta que el cuerpo relate Lo que nos cuenta el piso Golpea fuerte en el suelo Hasta que despiertes a tus tatarabuelos Golpea duro con los pies Para que al fin en el campo llueva café Con los pies se nutren los consuelos De todas las vidas que se desangran en el suelo Con los pies Puedes vivir pisando mierda Porque el suelo te acompaña Aunque ganes o aunque pierdas Con los pies Camina por el borde Aunque seas la nota discordante Entre todos los acordes Con los pies bailamos Sin preocupaciones Porque el suelo se sabe Y todas las canciones Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Si siembras movimiento Bailan los cultivos Las piernas se ponen fuertes Porque el suelo es nutritivo Baila, golpea el suelo Sacude lo negativo Hoy todos los muertos Regañan a los vivos Todo lo que hice mal Bailando lo mejoré La historia de mi baile La cuento con los pies La percusión pregunta Y el cuerpo quiere contestar El que se mueve bien Con la boca no tiene que hablar Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Siento la tierra Bailando gano la guerra Mi cuerpo siente, siente, siente la tierra Cuando mis pies están en el piso Gracias por estar en Banca del Parque Radio Una radio online donde todos cabemos Si usted quiere volver a oír este programa O cualquiera de los que hacemos en Banca del Parque Radio Entra a la plataforma de iVox Y ve pequeña OOX Allí escribe Banca del Parque Radio Y encuentra nuestros podcasts O entra a nuestra página oficial BancaDelParque.com En la parte superior hay un botón naranja Le da doble clic Y allí encuentra todos nuestros audios Utilícelos, compártalos, aprovechelos Dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio Hoy en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo Estamos con unos invitados muy especiales Jaime Luis Arias Ramírez Es secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos Del Pueblo Cancuamo Jenny Paola Ortiz Fonseca Coordinadora del Equipo Intercultural del CINEP Y la doctora Rosa María Mateus Abogada, defensora de derechos humanos E integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo Doctora Rosa María Para que a todos nos quede muy claro Este decreto que ya Jenny nos ilustraba E igualmente Jaime Sobre la creación del decreto 1500 ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué es lo que ha ido sucediendo desde su creación? Bueno Marisol El decreto 1500 Pues es un acto administrativo De carácter mixto Que reconoce unos derechos Una particularidad determinable Digamos desde esos sujetos Y desde los derechos Que han sido establecidos Desde bloques constitucionales Esto quiere decir que el decreto Lo que es Es la expresión De las órdenes constitucionales Que se han determinado En favor Y en la necesidad De poder establecer Un marco que proteja Como ya lo ha señalado El compañero Jaime y Jenny Que proteja Todo lo que implica Lo que significa La Sierra Nevada De Santa Marta Toda la biodiversidad Todas esas conexiones interculturales Todas las conexiones Digamos desde la naturaleza misma Yo siento Marisol Que para poder expresar Todo lo que este decreto Implica Y su importancia A veces nos quedamos Cortos en las palabras En esa posibilidad De poder expresar Lo importante que es Este decreto Pues como ya lo señalaban Es el resultado De una suma De expresiones De un ejercicio Conjunto Que después de mucho trabajo Se logró Entre el gobierno nacional Y las autoridades De los cuatro pueblos De la sierra Pero luego No ha tenido Una implementación alguna No ha habido Una respuesta A lo que allí Se determinó En este caso Lo que se observa Es una falta De voluntad Pues por parte Del gobierno nacional De atender A lo que allí Se pactó Y pues En este momento Nos encontramos En una situación Bastante compleja Y es que Tras de que no se le ha dado Cumplimiento al decreto Pues entonces Ahora Con lo que nos encontramos Es con una demanda De nulidad Que interponen Contra el decreto 1500 Y que busca Que este decreto Pues sea Declarado nulo Y en ese sentido Es donde Suenan las alarmas Y tenemos que Organizarnos Y tenemos que Acompañar A estos cuatro pueblos En defensa De ese decreto Que es el instrumento Sobre el cual Estos cuatro pueblos Pueden discutir Con el gobierno nacional Pues todo lo que Va a ocurrir Y lo que ocurre En la Sierra Nevada De Santa Marta Ese es como El panorama Actual Habría que precisar Por supuesto Y compartirles A las personas Que nos escuchan Pues también Los fundamentos Y las razones Que se expresan Esa demanda De nulidad Contra este decreto Y del examen Que desde el colectivo De abogados José Alvear Restrepo Se realiza Pues nosotros Vemos Que definitivamente No le asiste La razón Al demandante Que también Cabe señalar Y advertir Es el ciudadano Jefferson Mauricio Dueñas Gómez Con una pequeña Búsqueda De quién es Pues uno Fácilmente Identifica Qué tipo de intereses Son los que Este tipo de personas Defienden Y cuál Es el interés Que está detrás De demandar El decreto 1500 Y con lo que Nos encontramos Por supuesto Son los intereses Empresariales Y son los intereses De unos poderes Ahí económicos Que pretenden Ahora Dejar sin piso Jurídico El decreto Y la posibilidad De defender La Sierra Nevada De Santa Marta También Yo quisiera Señalar Que este decreto Como decimos Insistimos Es el resultado De un trabajo Impresionante Que han hecho Las autoridades De los cuatro pueblos Pero no es La única Propuesta O el único Camino Que han recorrido Los cuatro pueblos En defensa De su territorio Y en este llamado Que nos hacen A los hermanitos Menores De concentrar Nuestra atención En la ley De origen En poder entender Un poco Qué es lo que Se defiende Qué es lo que Está detrás De toda esta Situación Que es algo Que va más allá De lo que Nosotros Desde nuestra Corta visión Hemos podido Observar Entre comillas Desde nuestra Civilización Aquí Yo quisiera Rescatar Que esta ley De origen Como definen Esos espacios Pues son esenciales Para los trabajos Tradicionales Para los pagamentos Son diferentes Espacios Sagrados Del territorio Los que están En riesgo Y los que hoy Desde los cuatro pueblos Nos llaman A defender Jenny ¿Qué ha pasado Hasta este momento Lo que pretendía El decreto Lo que Se ha cumplido De ese mismo decreto Lo que no se ha cumplido Marisol Muy buena pregunta Lo conectaría Justo con lo que Ahora cuenta Rosa María El decreto Buscaba Implementar Medidas Y mecanismos Efectivos De protección Integral Del territorio Redefinir La delimitación De la línea negra Reconociendo Estos 348 Muchos espacios Sagrados La creación De seguimiento Y coordinación De una mesa De diálogo Con el gobierno Es una mesa De interlocución De gobierno A gobierno El reconocimiento De la conexión Espiritual De los pueblos Indígenas Con todo su territorio Ancestral Y que se garantizara El acceso Vital a estos espacios Para realizar Labores de cuidado Y protección Estos son algunos De los elementos Más importantes Que reconocía El decreto Y que Desde su expedición Hasta la fecha No se ha cumplido No ha habido Voluntad Del gobierno Nacional De Duque Para dialogar Con los pueblos Se han intentado Varios llamados Desde los pueblos Hacia el gobierno Y a las instituciones El año pasado El 5 de noviembre Se realizó Un foro Haciendo este llamado Y hasta advertencia Sobre la situación De riesgo A los pueblos Se visitaron Los ministerios Se convocó Nuevamente Al gobierno Y se acordó Un espacio De diálogo inicial En la Sierra Nevada De Santa Marta Y no asistieron Los ministros No ha habido Voluntad Del gobierno Nacional Por implementar Este decreto Y lo que uno Encuentra Es que Efectivamente Lo que se está Disputando Es la posibilidad De proteger Y garantizar Los derechos Etnico-territoriales De los pueblos Frente a unos Intereses Económicos Que operan En los tres Departamentos Que conforman La Sierra Nevada De Santa Marta Es Jenny Paola Ortiz Fonseca Coordinadora Del equipo Intercultural Del CINEP Que junto A Jaime Luis Arias Ramírez Secretario técnico Del Consejo Territorial De Cabildos Cancuamo Y la doctora Rosa María Mateus Abogada Defensora De Derechos Humanos Del colectivo De abogados José Alvear Restrepo Se sientan Con nosotros En la banca Del parque Una canción Que nos acaricia El alma En la banca Del parque Llueve 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 Sin parar Y el caracolito En su casa Está Y el caracolito En su casa Está Luego de un rato Te empieza A escampar Y el caracolito Sale a pasear Y el caracolito Sale a pasear Caminando va Caminando viene Un caracol con su casita Lleva encima siempre Todo lo que necesita Caminando va Camina solito Cuando está cansado Se recuesta en una rama Y si está aburrido Le conversa alguna iguana Caminando va Y en el camino En el camino encuentra el sol Y el sol le sirve como abrigo Y en el camino El caracol encuentra sombra Encuentra paz Encuentra el mundo En el camino Caminando va Se mira al espejo Se mira al espejo Que forma una gota Que quedó de una llovizna Y sonríe siempre Cuando el viento Lo acaricia Caminando va Caminando va Cuando acaba el día Camina despacio Y va escuchando a las estrellas Que aunque no hagan ruido En silencio Son más bellas Caminando va De tanto andar De tanto andar el caracol De andar haciendo su camino Está cansado Y va guardando despacito Su cabeza Su equipaje Y su destino Caminando va Caminando va Caminando va Caminando va Caminando va Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio. En esta época en donde todos estamos haciendo un esfuerzo, saludamos a todos esos colombianos que están viviendo situaciones muy precarias, muy difíciles, que ojalá sea la solidaridad la que nos lleve a acompañarnos mutuamente. Hay momentos muy duros que a veces los demás no conocen y sobre esos momentos también hay que decir, como católica lo digo, en este instante que la iglesia católica está cometiendo un error abriendo templos sabiendo que el contagio puede ser de cualquier forma. Ojalá recapaciten todos y ojalá entendamos que hay que esperar y que tenemos que esperar a que no nos contagiemos, a que no contagiemos a otros, a que no expongamos a los demás. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, estamos con Jenny Paola Ortiz Fonseca, ella es coordinadora del equipo intercultural del CINEP, la doctora Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos, integrante del Cajar, y Jaime Luis Arias Ramírez, él es secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos Cancuamo. Jaime Luis, es muy importante que nosotros, los colombianos de a pie, conozcamos en qué consiste la autonomía de los pueblos indígenas y cómo se da esa relación de gobierno a gobierno. Nosotros, que supuestamente el resto de colombianos nos regimos por un gobierno, en ese momento pues yo no creo que haya gobierno, pero pues hay unas leyes que nos tienen que gobernar y ustedes que tienen su propio gobierno y sus propias leyes. Bueno, muy bien, creo que es muy importante compartirles que precisamente este decreto fundamenta y precisa ese ejercicio de gobierno desde un ordenamiento. Hoy nos permite este instrumento no solamente ver la protección de los espacios sagrados como parte cultural, sino parte de nuestro ejercicio de vida. Para nosotros la autonomía, la autodeterminación, parte de que existen unos mandatos, existe un principio de ordenamiento que se sustenta en los espacios sagrados de gobierno, que son los jesuamas, los caducoas, los mamanúas o los cálchucuas. Son como los espacios sagrados donde se ejerce el gobierno y la sabiduría ancestral. Y ellos, en ese ejercicio de orden, es los que representan la autoridad, el mamo, la estructura de gobierno, autoridades tradicionales y, en este caso, también las organizaciones y el mismo consejo. Por eso, el mismo decreto incorpora ese concepto dentro de las definiciones, la autoridad pública ancestral de los cuatro pueblos, hoy fundamentada en ese ejercicio de gobierno y, al mismo tiempo, en el Consejo Territorial de Cabildos. Y, en el diálogo de gobierno que se ha planteado a gobierno, es gobierno de la sierra, gobierno nacional, es que las decisiones que se tomen en nuestro territorio deben tener en cuenta ese principio de autonomía, ese principio de vida y tiene que ser bajo esa visión, considerar esa visión, cualquier intervención. Y, en este caso, las decisiones, como este instrumento, tienen ese soporte, que fue un diálogo en cabeza del gobierno nacional, en cabeza del mismo presidente, los ministros, los directores, las diferentes entidades que competen para, en esos espacios del gobierno de nosotros, que son los esuamas, que son como los templos sagrados para el Estado como tal, es como la Casa de Nariño, es un centro de gobierno nosotros. Estuvimos en esos dos pasos, teniendo el diálogo y haciendo la concertación y, por eso, ustedes notaron que la protocolización se hizo en cabeza del mismo presidente. Cuando fuera a entregarlos, devolver los elementos y los mamos, se los dejaron como un compromiso para que siga cuidando y defendiendo las sierras, el expresidente Juan Manuel Sánchez. Entonces, al final, hoy queda una mesa para la coordinación y el seguimiento de la protección del territorio ancestral, donde hay esa representación, donde se representan las diferentes entidades de carácter nacional, presidencia, ministerios, entidades de conservación como el Ministerio de Ambiente, Cultura, la Unidad de Parques, a la vez las corporaciones que tienen incidencia en la sierra, los gobernadores y las cuatro autoridades indígenas de los cuatro pueblos para hacer seguimiento y tomar decisión frente a la implementación de las medidas. En ese diálogo progresivo de reconocer la autonomía y autodeterminación de los pueblos. Doctora Rosa María, a uno no le cabe en la cabeza que haya una persona, si es que se puede llamar ese señor un ciudadano, que demande un decreto como el 1500. Hablemos de esa demanda. Sí, Marisol, realmente en este mundo de las cosas al revés, suceden este tipo de cosas que lo dejan a uno perplejo y ahí es donde definitivamente nos toca entrar a las organizaciones y sobre todo abogados y abogadas a poder posicionar la gravedad de este tipo de asuntos. Entonces, pues, el ciudadano, este señor, presenta la demanda de nulidad contra el decreto argumentando principalmente una supuesta falsa motivación para la expedición de la norma, argumenta infracción de normas en las que debía fundarse el acto administrativo por considerar que el proceso de consulta previa que se realizó con los cuatro pueblos para la creación del documento no cumple con los requisitos impuestos por el ministerio. Por ejemplo, este punto de la consulta previa es algo que no deja de darle a uno una ira increíble porque ya muchas comunidades justamente lo que han denunciado es que las consultas se convirtieron en un arma de doble filo. Pero ya aquí en tu programa, por ejemplo, hemos hablado en varias ocasiones de lo que es la consulta en La Guajira, donde tienen más de 12.000 reuniones de socialización y eso no está dando el resultado porque voltean la torta. Entonces, aquí, donde sí se llevó a cabo un proceso real, impulsado desde los cuatro pueblos con todo esto que nos está contando Jaime, entonces ahora vienen a decir que no, que no se hizo bien el proceso de consulta. Y también argumentan que hay una expedición irregular de este decreto. Incluso señala que hay vulneración a normas en las que debía fundarse, que el gobierno no era competente para expedir el decreto 1.500 porque el decreto regula temas que tienen reserva de ley. Y ahí, por supuesto, hay una situación también de fondo sobre las competencias de las entidades territoriales en asuntos ambientales y de ordenamiento territorial y de la propiedad del subsuelo, que aquí también hay un punto de mucha importancia, y los recursos no renovables y el derecho a la propiedad privada. Y también, bueno, luego retoma los argumentos para decir que hubo falsa motivación. O sea, no le cabe y no le asiste la razón al demandante en ninguno de estas razones. El colectivo de abogados desarrolla los argumentos a través de una micus. Primero, para que se tenga como demandados a los cuatro pueblos. Es decir, este magistrado donde llega este caso, tiene que escuchar a los cuatro pueblos pronunciarse sobre estos argumentos. Y también presentamos una coadyuvancia, donde justamente estamos presentando elementos que consideramos que se deben tener en cuenta para que SEAT tenga de declarar la nulidad. Nosotros consideramos desde el estudio también, muy desde lo jurídico y la jurisprudencia que ha emitido la Corte Constitucional, es que el Decreto 1500 consolida el respeto por el derecho al territorio de las comunidades, que el subsuelo y la participación sobre los usos de los recursos naturales hace parte del derecho al territorio. Y ahí tenemos una evolución jurisprudencial muy importante que se tiene que ahorita tener en cuenta para el examen del caso. También hay tratados internacionales que hablan sobre el derecho al territorio y ese uso de los bienes de la naturaleza y también las decisiones de la Corte Interamericana que se han trazado en este sentido. También recordar que justamente por este tema de los derechos del subsuelo, pues desde el colectivo acompañamos al pueblo UBA en una demanda que está en este momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente para poder plantear cómo el Estado colombiano no ha sabido entender ese derecho del subsuelo y tiene, digamos, en riesgo a muchas comunidades por esta situación. Nosotros también, vuelvo e insisto, queremos que esta demanda se examine desde el punto del vínculo ancestral de las comunidades de la Sierra Nevada con el subsuelo y sobre todo con esos puntos ya trazados y referidos en la línea negra. El otro día yo me sorprendía porque, claro, a uno le dicen línea negra y uno se imagina una línea realmente, ¿no? Como a veces como trazan los mapas. Pero no, la línea negra son unos puntos muy esenciales frente a todo esto que nos ha referido Jaime y por eso creemos que es importante y se lo estamos diciendo también al magistrado que atienda a esa situación. Y frente a eso también se despliegan una cantidad de razones porque el decreto no compromete la propiedad del Estado sobre los usos del subsuelo. Eso, digamos, básicamente es lo que yo tendría por aportar también desde esta mirada y la lógica muy jurídica pero que también hemos insistido en el marco de estos programas, Marisol, y es en decirles y en manifestarles que esto es mucho más complejo que lo jurídico. Que lo jurídico finalmente también se queda corto frente a la cantidad de cosas que tenemos que hacer, renovar, cambiar el chip frente a estas situaciones de conflictos socioambientales que se están presentando en nuestros territorios. Es la doctora Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Jenny Paola Ortiz Fonseca, coordinadora del equipo intercultural del CINEP y Jaime Luis Arias Ramírez, secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos del Pueblo Cancuamo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Para el viento, una cometa, para el viento, una cometa, pincel, para la siesta, una hamaca, para el alma, un pastel, para el silencio, una palabra, para la oreja, un caracol, un columpio, para la infancia, y al oído, un acordeón, para la guerra, para la guerra, nada. Para el cielo, un telescopio, una escafandra, para el mar, un buen libro, para el alma, una ventana, para soñar, para el verano, una pelota, y barquitos de papel, un buen mate, para el invierno, para el barco, un timonel, para la guerra, nada. Para el viento, un ringlete, para el olvido, un papel, para amarte, una cama, para el alma, un café, para abrigarte, una ruana, y una vela, para esperar, un trompo, para la infancia, y una cuerda, para saltar, para la guerra, nada. Para amar, nuestro planeta, aire limpio, corazón, agua clara, para todos, mucho verde, y más color, para la tierra, más semillas, para ti, aquí estoy yo, para el mundo, en tierras lunas, recolando esta canción, para la guerra, para la guerra, nada. nada. Para el cielo, un arco iris, para el bosque, un ruiseño, para la guerra, nada. Para el campo, una amapola, para el mar, para el mar, un arrebo, para la guerra, nada. Para la brisa, una pluma, para el llanto, una canción, para la guerra, nada. Para el insomnio, la luna, para calentarse el sol, para la guerra, nada. Continuamos aquí en Banca del Parque Radio, esta radio online donde todos cabemos. Hoy, con unos invitados muy especiales, la doctora Rosa María Mateus, abogada, defensora de derechos humanos, e integrante del colectivo de abogados, José Albear Estrepo, Jenny Paola Ortiz Fonseca, coordinadora del equipo intercultural, del Centro de Investigación y Educación Popular, CINEP, y Jaime Luis Aria Ramírez, secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos, del pueblo Cancuamo. Jaime Luis, ustedes comenzaron a hacer una campaña, a la cual nos invitaron a todos a sumarnos, y hemos estado, por todas las redes sociales, multiplicando esa campaña de 1.500 latidos. Una demanda ataca el decreto 1.500, que protege la madre tierra. Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, y diferentes organizaciones, hacen un llamado para que salvemos el corazón del mundo. ¿Cómo les ha ido con esa campaña? ¿Quiénes se han sumado? ¿Qué han logrado? Bueno, creo que el llamado que hemos hecho mediante esta campaña, es muy importante, 1.500 latidos, entendiendo que hoy nuestro decreto 1.500 está en riesgo, pero que también hemos hecho un llamado de salvar el corazón del mundo, a través de este decreto, y a través de la conciencia de muchos hermanos menores, muchas otras organizaciones, que también han sentido la importancia de este decreto, la importancia de cuidar la Sierra Nevada, este ecosistema que hoy brinda una gran oportunidad de pervivencia para los pueblos, y desde el momento que nuestras autoridades han venido dando un mensaje de cuidar la Sierra Nevada, y ya con este decreto, con un avance, desde el año pasado empezamos a hablar de la campaña en un primer momento de salvar el corazón del mundo, y este año ya con el apoyo, la coayudancia de muchas organizaciones, abogados a nivel nacional e internacional, hemos concurrido en la idea de llegar al corazón de todas las personas, de todas las organizaciones a que se sumen a que estos latidos del corazón del mundo se sigan protegiendo a través de este decreto, y bueno, hoy podemos estar de cierta forma satisfechos, contentos, agradecidos con todas esas personas de otros pueblos indígenas, organizaciones ambientales, organizaciones de las actividades, desde el nivel nacional, personalidades de distintas formas, senadores, y muchos otros líderes de opinión se han sumado a hacer este aporte, autoridades de otros pueblos indígenas, mujeres, niños, el mismo Carlos Vives, muchos actores también hoy se han sumado, Carolina Guerra, y bueno, es una lista innumerable que realmente ha impresionado en nosotros ese respaldo, esa respuesta positiva, del cual pues hoy sentimos como una buena señal para que este mensaje tanto llegue a todas esas personas que son conscientes, pero también el mensaje al Consejo de Estado, al Gobierno, a las entidades que son responsables de garantizar también y de aportar al cuidado del corazón del mundo, y en este momento pues tenemos esa responsabilidad de sostener y de que se siga vibrando a través de esta gran campaña, con este gran apoyo de estas organizaciones que hoy están aquí presentes, y otras que además de Cinecar, AIDA, otras universidades, Rosario, en fin, es una lista muy grande que hoy pues ABC, que hoy se suman, y Juan Mayer y otros amigos de la sierra que también hoy ponen su granito de arena para que se haga sentir, se ha hecho sentir y queremos que se siga sintiendo la defensa del corazón del mundo, la defensa de la vida, gracias a ustedes también por la energía que ha resultado esta excelente campaña. Jenny, desde las organizaciones, ¿cuál ha sido el apoyo? ¿Cómo ha sido el respaldo? ¿Cómo se ha vivido esta campaña? Marisol, esta campaña se enmarca en una apuesta de sumarnos como amigos y amigas de la sierra, es un llamado a proteger y a salvar el corazón del mundo, y ha sido como un proceso de trabajo arduo desde hace más de dos años en que hemos venido acompañando el proceso desde diferentes escenarios, uno de estos ha sido pues el acompañamiento jurídico que hacen las organizaciones que tienen esta naturaleza, otro ha sido el acompañamiento técnico o ecológico, por ejemplo en la dimensión ambiental, que ha venido aportando algunas universidades como la Universidad Javeriana o la Universidad del Rosario, otros procesos de documentación en términos de violación de derechos humanos, o reconocimiento y documentación del trabajo espiritual y prácticas culturales que hacemos desde el CINEP, estas alianzas y estas distintas miradas se vinculan también con estrategias que incorporan el acompañamiento jurídico, pero los espacios de incidencia política, de ahí la campaña, nosotros desde las organizaciones hemos insistido que demandar el decreto 1500 del 2018 es atentar contra la madre tierra, y allí surge la iniciativa de unir 1500 latidos para proteger el corazón del mundo, llevamos más de 1500 latidos, Se han unido personas de Inglaterra, de Londres, de Alemania, pueblos indígenas de diversos lugares de Colombia y de América Latina, y creemos que lo que tenemos que seguir es seguir sumando estos latidos, seguir sumando amigos y amigas de la sierra, y que esto pues también nos sirva en procesos de unirnos, de juntarnos y hacer posible la protección de este territorio sagrado. Jaime Luis, ¿cómo sumarse a la campaña 1500 latidos? Hoy queremos que se suman a esto a través de festaciones, pronunciarse, intervenir en el acompañamiento que estamos haciendo, las coayudancias, pero sobre todo seguir refiriendo el decreto ancestral que tiene para nosotros la sierra y el corazón del mundo. Marisol, yo también quisiera, pues frente a la campaña, hacer ese llamado a la solidaridad, ese llamado a poder concentrar nuestra atención en estas causas, que tienen que ser las causas de todos y todas, por la defensa del territorio, de la madre tierra, y más teniendo en cuenta el panorama actual al que justamente tú te referías hace un rato, y es en esta crisis de la humanidad en la que nos encontramos también, pues por el COVID-19, que no es consecuencia de otra cosa, sino de la devastación, de la deforestación, y de los daños a esos espacios ecológicos fundamentales en el mundo. Entonces, por eso nuestro llamado a que acompañen este tipo de campañas, y muchas otras campañas, que están impulsando las comunidades y los pueblos indígenas, que han sido y han guardado el poco equilibrio que aún nos queda, y frente a lo que debemos como sociedad reflexionar. Es la doctora Rosa María Mateus, abogada defensora de derechos humanos, integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Jenny Paola Ortiz Fonseca, coordinadora del equipo intercultural del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, y Jaime Luis Aria Ramírez, secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos del Pueblo Cancuamo, se sientan con nosotros en la Banca del Parque. Banca del Parque Radio. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente, en la Banca del Parque. de la Francia, Mmm! ¡SUSIAS POR CUMP für de la gente! ¡SUSIAS POR CUMP! ¡SUSIAS POR CUMP! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Banca del Parque Radio. Gracias por ver el video. Jenny, ¿qué tarea nos deja? Marisol, la tarea que les dejo es invitarlos a sumarse a esta iniciativa de 1500 latidos. Necesitamos cada vez más amigos y amigas de la sierra que nos apoyen en estos procesos. Abogados, ecólogos, antropólogos, ingenieros. Las manos suman y los corazones suman y esto nos va a permitir profundizar la protección y el cuidado y la conservación del corazón del mundo. Jenny, gracias por haber estado en Banca del Parque Radio. Muchas gracias Marisol, gracias a ti. Jaime Luis, ¿qué tarea nos va a dejar? La tarea es que nos sigan ayudando a sumar, a llevar este mensaje a todas las bancas de los parques, a todos los servicios sagrados, a toda la gente que hoy puede seguir también aportando de sus latidos para cuidar el corazón del mundo y que nos ayude también a transmitir el mensaje a las nuevas generaciones que hagan su aporte y se concienticen de la importancia de cuidar la naturaleza. Jaime Luis, muchísimas gracias, un honor haberlo tenido con un abrazo para el pueblo Cancuamo. Bueno, muchas gracias a ti Marisol y a todas las compañeras. Un gusto estar rodeado de tantas mujeres que hoy simbolizan también el cuidado de la madre. Este excelente día de trabajo. Pues fueron Jaime Luis Arias Ramírez, secretario técnico del Consejo Territorial de Cabildos del pueblo Cancuamo, que juntó a Jenny Paola Ortiz Fonseca, coordinadora del equipo intercultural del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, y la doctora Rosa María Mateus, abogada, defensora de derechos humanos e integrante del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sentaron con nosotros en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabemos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro. ¡Gracias!